El día de hoy comienza algo más temprano de lo habitual 5.50 am Hola chicos, chicos, amigas y amigas ¿Cómo están? Creo que soy de las pocas personas que años después de haber salido del colegio siguen usando el polerón de cuarto medio La verdad, este no es un horario muy común para levantarse Pero la actividad de hoy sí que lo amerita Terminamos de desayunar y nos vamos Se me olvidaba Un pequeño consejo Hidrátense No sé qué piensan ustedes, la verdad Ya llegamos, dejamos aquí el auto, cabañas Piedra Amarilla Vamos con Tito Ferre, nos vemos en el portón Después de usted caballero, primer obstáculo Esta cuarentena nos ha enseñado muchísimas lecciones de vida En lo personal siento que una de las principales Ha sido valorar lo que viene a ser para nosotros la naturaleza Las personas que crecen junto a nosotros Momentos que creemos que van a ser eternos Pero claramente después nos vamos a dar cuenta que no es así Y en fin, miles de experiencias que hemos querido vivir Pero el tiempo, según nosotros, no nos favorecía En este pequeño rincón del mundo Tenemos la suerte de no haber sido tan afectados por esta pandemia Obviamente con las medidas de seguridad correspondientes Pero teniendo al lado nuestro estos preciosos paisajes Actualizamos en un ratito Seguimos caminando ¿Cómo vamos? Aquí estamos ¡Perfecto! ¿Cómo estamos? Ya llevamos aproximadamente dos horas de subida Y la verdad no es tan fuerte como algunos pueden pensar Bueno, la primera media hora Estamos de acuerdo que fue un poco cansadora Porque de la parte del portón como les mostrábamos Había una subida de unas 30-35 minutos aproximadamente Que de verdad está bastante empinada Aquí estamos con nuestro amigo Lucas Que nos ha acompañado todo el trayecto Este es mi amigo Benja Que les voy a mostrar aquí Uno de mis mejores amigos Que llevamos 12 años de amistad más o menos 12-13 años Está estudiando geología Y les voy a explicar una pequeña cosita Dale Lucas Como podemos apreciar aquí Este cerro ha ido avanzando Ha ido cayendo el sedimento Esto lo apreciamos ya que muchos árboles tienen una curvatura Esto se llama rectación La mayoría de árboles tratan de captar la luz Por ende suben recto hacia arriba Y cuando el tronco tiene una curvatura Una ligera curvatura o ondulación en la base Tú puedes calcular el ángulo que ha tenido el cerro de caimiento Entonces chiquillos Teniendo en cuenta todos esos datos Nosotros podemos calcular la inclinación Que nosotros podemos tener al momento de subir un cerro Todos los casos de 100% fiel Porque es un aproximado Que nos puede ayudar muchísimo a la hora de realizar un trekking Les cuento un poco algunas características De cómo poder llegar a este precioso lugar Lo primero y más importante saber es ¿A qué lugar vamos a llegar? O, válgase, ¿en qué lugar estamos? Actualmente nos encontramos caminando por la cordillera de Tricausco En Alto Bío Bío Obviamente, como lo dice el título Hacia la laguna Cañicura Este es un excelente lugar para ser un campamento base Ya que, por así decirlo Uno puede escalar a bellísimos lugares en las cercanías de esta zona Como lo puede ser el Cerro Pirquinco También la laguna Nelkiwe El Cerro de los Siete Picos También hacia el norte Tenemos el Cerro Granito O, en su efecto Si esta actividad de caminata les apasiona Hacer el trekking de la cordillera de Tricausco Por aquí Les estaré dejando una imagen Para que se adecúen más o menos En qué lugar físicamente nos encontramos Actualización Vamos bien Muy bien Cansado, pero bien La llegada es bastante más sencilla de lo que se pueden imaginar Si se vienen desde la ciudad de Los Ángeles en un vehículo particular Tienen que tomar la ruta hacia Alto Bío Bío O también la Q61 Si algunas personas quieren usar el prefijo oficial de la ruta Alrededor del kilómetro 75 de esta van a llegar a dos lugares Uno son las cabañas Piedra Amarilla Donde muy gentilmente los va a estar atendiendo Don Sergio Yáñez Y por el valor de 2.000 pesos del día o 3.000 pesos del fin de semana completo Pueden dejar su vehículo completamente seguro en el lugar Estas se encuentran a mano derecha en el kilómetro 75 de la Q61 Y el segundo lugar es el santuario Aguas Blancas Que está 500 metros más hacia la cordillera de las cabañas Ese también es un buen lugar que les puedo recomendar Donde pueden dejar su vehículo durante el fin de semana O el tiempo que estiven conveniente En nuestro caso dejamos el auto con Don Sergio Pero estos datos nunca están de más Ya estamos llegando casi al final del camino De este precioso recorrido hacia la laguna Cañicura Siendo honestos, pensando en una parte más específica en el camino Que vendría a ser el principio Pensábamos que no lo íbamos a lograr De la forma y el ritmo constante en el que lo hemos hecho hasta ahora Pero la verdad, estas hermosas vistas Como lo están viendo ustedes Nos motiva demasiado, demasiado, demasiado Continuamos el camino Y seguimos Estas pedritas amontonadas Son las que nos han guiado Todo, todo el camino la verdad Y como bien dice aquí Cuidemos nuestra naturaleza Ok Super bien Excelente Si o no Aquí está Esto es seguro Esto es seguro Todo el camino Te lo esta es la cara de felicidad cuando se llega a la laguna después de cuatro horas de travesía súper entretenido muy recomendable la verdad es que nos sentimos súper cansado pero igual aunque se me súper cliché claro vale la pena y se siente súper gratificante cuando uno llega o sea lo tuvimos conversando varias veces en el camino que nos ilusionamos unas ocho o diez veces diciendo no escucho agua y eran unos rápidos escucho agua y eran cascaditas pero llegamos súper súper bien no sé usted pero creo que esto merece una visión desde otra perspectiva no sólo no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin duda que lo aprovechamos bastante Así que nos vemos abajo y continuamos Damas y caballeros Ladies and Gents Llegamos al final Del camino de la travesía A la carretera aquí Luego de 2 horas y 50 minutos Bastante, bastante Increíble Perfecto, espectacular Una experiencia totalmente recomendada Para cada uno de ustedes ¡Ojo sí! Aquí le van Algunos consejos. Lo primero Un calzado óptimo Lo segundo Prepárate mental y físicamente Para los primeros 40 minutos O 50 me atrevería a decir En que la subida Esta, que está por aquí, que ven por acá Es bastante Bastante empinada E incómoda Y lo tercero Simplemente que tengan paciencia Porque las vistas Como ya vieron anteriormente Valen Totalmente La pena Como ya es tradición en cada trekking Dejamos los palos que ocupamos Y vale la pena Aclarar Que estos Los encontramos Aquí mismo Por lo tanto No saquen palos No corten Si no es totalmente necesario Ya terminamos Nuestra jornada de trekking Del día de hoy Ahora me encuentro aquí Con don Sergio Y doña Carmen Gloria Las personas que el día de hoy Junto a Benja Nos atendieron Súper, súper bien Quiero agradecerle A ellos especialmente Porque De partida en la mañana Su atención por el tema del auto Como lo hayamos visto en el video Y aparte La señora Carmen Gloria Nos está esperando Con una sopaipilla Y un jugo Exquisito Los dejo aquí Ellos les van a decir La información De cómo llegar a este lugar El nombre Y algo más Bueno Nosotros somos del sector De Aguas Blancas De la comuna Santa Bárbara Esto queda Llegando a Los Ángeles Los Ángeles A Santa Bárbara Y Santa Bárbara 33 kilómetros más arriba En la ruta Arralco Siempre hay que seguir La ruta hacia Arralco Y llegan al kilómetro 68 Donde hay un letrero Que señala Y dice Cabaña Piedra Amarilla Ahí Los vamos a estar esperando En Piedra Amarilla Un sector Pero maravilloso Con un paisaje Pero realmente Espectacular Y cerquita Tenemos acá El Santuario Sorte de Cita Los Ángeles Los invitamos Vengan cuando quieren Van a ser muy bien atendidos Especialmente Después de la pandemia Terminando ya En el día de hoy Les quiero agradecer A cada uno Por quedarse Hasta el final Del video Muy pero muy muy buenos días Tardes y noches Sea donde estés Y nos vemos En el próximo día Bye Bye Hola 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 Soy el guille editor El guille del futuro El guille Como lo quieren llamar Solamente le estoy hablando Para que recuerden Presionar Dos hermosos botones Que tenemos aquí abajo Este Muy bonito de aquí Quise suscribirse Y a su costado La campanita Que te recordará Cada vez que suba Un nuevo video Muy pero muy muy buenos días Tardes y noches Sea donde estés Y nos vemos En el próximo día Bye Bye